Sí, dos, sí, dos, 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 probando sonido, cinco, cuatro, tres, dos, probando sonido, dos, 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 sí me estoy moviendo, sí se ve que estoy en movimiento, sí, dos, 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 vamos a empezar a compartir, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a esta transmisión de Cotorro Chicharronero, les doy las más cordiales de las bienvenidas, invitándolos para que compartan esta transmisión, de verdad, nos la vamos a pasar muy bien, en esta noche, pues bueno, tenemos unos invitados de super lujo, que ya están por llegar en estos momentos, vamos a hacer lo que es el streaming con ellos, y pues bueno, les voy a agradecer bastante que compartan esta transmisión, ya que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de su legado, y de todas las experiencias que se viven en la arena, en la reina de las arenas chicas, ustedes ya saben de quién está hablando, de qué arena, y pues bueno, la arena de la que vamos a hablar el día de hoy es la arena, el jaguar, una arena, el jaguar, que pues bueno, ya está casi a cumplir sus 20 años, ya de que, de trabajo, y de vida, y de todo, y pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con gente que han formado parte, que forman parte de este legado, entonces pues bueno, los invito para que compartan esa transmisión, y pues para que me digan que de dónde nos están viendo, si me estoy escuchando, si no me escucho, pues ahí les encargo que me digan, por favor, porque ya está a punto de llegar los invitados de esta noche, que la verdad, estuvimos haciendo las pruebas hace unos momentos, de lo que es el streaming, ya estuvimos platicando con ellos un ratito, y pues bueno, están muy contentos de darle la cara una vez más, de que la gente no se olvida de ellos, y pues bueno, vamos a darle la bienvenida, porque ya están aquí desde temprano, desde las ocho y media, que ya está aquí, y pues bueno, primeramente, es un gusto para mí presentarles al encargado de actual, de una de las mejores arenas de lucha libre, aquí en Monterrey, Nuevo León, ya está aquí con nosotros, allá desde San Bernabé, buenas noches, Golden Boy, bienvenido, buenas noches Casanova, ¿cómo estamos? No, fue excelente, de verdad, me da bastante gusto verte, escucharte, y pues ya le cayó, ándale, saluda, ándale, saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero pues bueno, invitamos a la gente para que comparta esta transmisión, ya que esta noche va a ser una noche muy amena, no es una entrevista, es una charla, una charla entre amigos, y que esperemos que ustedes la disfruten, ustedes como aficionados, toda la gente de la Arena del Jaguar, todos los aficionados, asidus, que cada fin de semana estaban ahí, y qué mejor platicar con gente que, ahorita por la pandemia, pues no se ha podido hacer nada, pero platicar con luchadores que, que verdaderamente viven de la lucha libre, y nacieron para la lucha libre, como es la dinastía de los hermanos Valdés, y pues bueno, esta noche, pues bueno, vamos a recordar todo lo que conlleva los inicios de la Arena del Jaguar. Valdés, voy, ¿quién está ahí contigo, compadre? Eh, ya, bueno, aquí estoy, está el demonio, ahorita ya se está conectando por otra parte para, para estar más, más a gusto. Este, pues sí, para platicar sobre la Arena del Jaguar, los inicios, eh, pues, arrastramos una, una gran dinastía de, 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 de mi señor padre, de muchísimos años, muchísimas arenas en las cuales, en las cuales él estuvo, eh, en la promotoría, y hasta que llegó a la casa del dolor ajeno, en el corazón de San Bernadé. Así es, oye, Golden, vamos a iniciar desde, desde el principio, de, ¿dónde nace Golden Boy? ¿De dónde es originario? Yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, este, en, en la época en, que, en, que mi mamá estaba embarazada, una arena que se llamaba La Moco Zuma, que estaba en la, en la colonia, en la colonia Moctezuma y en, este, Muy bien, a ver, déjame Y el nombre de Golden Boy Pues Bien Alrededor del 2005 Ahí en el Gimnasio Nuevo Bolívar más o menos Ok, oye, nos está diciendo que se está Cortando un poquito tu audio Golden, a ver si Te acercas un poquito al modem De donde estés Porque dicen que se está trabando un poquito Vamos a ver Ya se está conectando Por otro lado Vamos a ver Un momento, disculpen a la gente Que está siguiendo esta transmisión Pero pues bueno, ahí está Llega otro Ahora con otro Vamos a ver Cuál nos jala mejor Cuál de los dos celulares Muy bien Muy bien Eso Ahí está Ahí estamos Golden Muy bien Oye Golden Este, ¿cómo nace la arena del Jaguar? Para la gente que no escuchó ¿Cómo llega David Valdés? ¿A quién le nace hacer esa arena? La arena del Jaguar Allá en San Bernabé Mira, muy poco Muy poco Muy poca gente Conoce verdaderamente La 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 historia Este La arena del Jaguar nace Entre Mi Mi señor padre El señor David Valdés Se asoció con un señor Llamado Juan José Garza Alguien Ajá, sí, cómo no Que en paz descanse ¿Mande? Que en paz descanse Acaba de fallecer, ¿no? Que en paz descanse Acaba de fallecer Así es Este Falleció En el mes de diciembre Y de ahí Haz de cuenta Que ellos Ellos dos Fueron los que iniciaron Con Con la arena del Jaguar Muy bien Ya Pero Pero ¿De quién fue la idea, Golden? ¿De quién fue la idea De hacer una arena De lucha libre En el terreno Donde Donde está hecha la arena El Jaguar? Pues la idea La idea original Fue de ellos dos Este Porque Mi papá Pues toda su vida Toda su vida Toda su vida se dedicó Toda su vida se dedicó A hacer lucha libre Este Tuvo la arena De los altos Tuvo Que se llamaba La La arena Monterrey Que Que estaba en los altos Tuvo la arena Moctezuma Estuvo un tiempo En la arena El Halcón Estuvo En el río Grande Montemorelos En la arena Cartablanca En Montemorelos Estuvimos mucho tiempo Por allá De hecho Fue en el tiempo Que nos Que Que un servidor Debutó En aquel lejano año De Quien sabe Ya ni me acuerdo Pero De ahí De ahí De ahí nació De hecho Pues mi papá fue Impulsor de muchos De muchos luchadores Muchos luchadores Actualmente Pues Llamados Estrellas locales Estrellas De aquí De aquí De Monterrey Muy bien Muy bien Oye Golden Y por los creadores De muchas estrellas Y hay que reconocer Algo que Que tenía ahí tu papá Y el chato Que era ayudar a la raza Que Pues que andaban en malos pasos Que andaban en las drogas Y todo eso Mucha Mucha racita Llegó ahí Hacer deporte Para Pues para salirse De sus vicios Y Aprovechar su vida En el deporte ¿No Golden? Así es Este Así es Ahí me oye Ahí te escucho Ahí me oye Sí este Sí este Hubo mucha gente A la cual Hubo mucha gente Muchos jóvenes Él los enseñó A impulsar A querer Amar La lucha libre Y pues aquí seguimos Haciendo lo que a él Mal le gustaba Bueno ahorita Con la pandemia Pues ya ves como Nos tiene Nos tiene En pausa todo Pero esperamos Que ya pronto Ya pronto Se acomode esto Primeramente Dios Golden Porque Fíjate que Ustedes Personas que Que están acostumbrados A A A estar los siete días De la semana Dedicados a la lucha libre Haciendo entrenamientos Y luchando también Los fines de semana Es muy común Verlos Trabajando En La mayoría de las arenas De lucha libre Siempre como Arena El Jaguar Terraza Elma Coliseo Sulaimán Donde sea Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Siempre están El nombre Los Valdés En todas las carteleras Siempre Una dinámica Digo Mi papá nos enseñó A entregarnos al máximo En todas las arenas Hubiera Cinco gentes Hubiera diez Hubiera quince Hubiera mil Él siempre nos dijo La gente pagó un boleto La gente tiene que disfrutar La lucha libre Como 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 viene A pagarla Definitivamente Definitivamente Golden Yo creo que Que El mejor Legado Y La cultura Que les dejó Su papá A ustedes Es Seguir la tradición De De la lucha libre Yo creo que David Valdés Desafortunadamente No No fue Fue conocido Fue reconocido Como maestro Como un buen maestro Como buen luchador Pero su forma de ser Con la gente De aquella época Que eran Pues las viudas Del Toreo Que Que no miraban Con buenos ojos El 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 carácter De David Valdés El don de gente Cabrón Que nunca fue creído Güey Pues sí Fíjate Fíjate que Este Yo no cambiaría Por nada Lo que me enseñó A la gente Que ha enseñado La humildad Que él tenía Las enseñanzas Que nos Que nos hizo Yo creo que Para llenar Los zapatos Que él Que él Que él Dejó Ninguno Lo va a llenar Como Como lo era Como lo llenaba Él A lo mejor No lo consideran Muchos como 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 un gran maestro Pero Fue nuestro Superhéroe Y Lo va a seguir Recordar Y hacer Para ver A la gente Para que Haciste A la Definitivamente Hay En estos momentos Le damos la bienvenida Al Al Rey Demonio Junior Que la verdad Me da bastante gusto Verlo Oye Rey Demonio Hay nomás Para que le bajes Tantito A tu A tu volumen Del celular Para que no se Vise Rey Demonio Bienvenido Buenas noches Hermano Como estas Buenas noches Que tal Como estamos Me da Me da bastante gusto Verte Rey Demonio Ya Pues yo creo que Hasta la misma Afición La misma raza Le está dando Andale Saluda Protagonista Protagonista Huevo No 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 Pues aquí Estamos Echándole ganas No Me da Me da bastante gusto Rey Demonio Y pues bueno Ya hemos platicado Un poquito De De Los inicios De la De la Arena El Jaguar Y pues bueno Las La historia Que tiene La Arena El Jaguar Ya por más De De 20 años Ya casi 20 años ¿Verdad Golden? 21 Para ser exactos 21 años ¿En este mes de marzo? Sí Este Ahorita estuviéramos Celebrando 21 aniversario Pero Pues por Las mismas cuestiones Este El El aniversario pasado El aniversario pasado Se nos Se nos llevó Pero pues A como van las cosas Creemos que este aniversario Si lo vamos a poder Si lo vamos a poder Realizar un poquito más Realizar un poquito más Más a gusto Claro Claro Y pues Rey Demonio Pues bueno El mayor de la dinastía El El que Trae Un hombre Muy pesado Tienes un hombre Muy pesado Donde No 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 lo Dicimos Lo hicimos Hasta los mismos Compañeros De la lucha libre Luchadores Y lo más chingón Gracias a Dios Lo Lo Le doy Le doy pelea Muy bien Muy bien Oye Rey Demonio ¿Quién empezó primero Como luchador De 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 Los hermanos Valdés ¿A quién le dio El primer El primer Visto bueno ¿Quién le dio ¿Quién dijo David? A ver Súbete de una vez Tú Mero Eres el El primero De mis hijos Que van a empezar a luchar Fíjate que El primero Más viejo En la lucha Empecé De los Diez años Que me subí al cuadrilátero Por primera vez Este Y pues de ahí Ya no paramos De ahí seguimos 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 Y aquí estamos Este ya después Ya siguió el demonio Después el símbolo Y ya el último El silencio Y ahorita pues Ya vienen las nuevas generaciones El Bebé gordo El cowboy Cowboy tercero Este La tercera generación Tercera generación De la dinastía Valdés Oye En la familia De don David Valdés Tuvo familia De luchadores O él fue el único Luchador de la familia No Él fue el único Él fue el único Él fue el primero Que inició Con este Sí Adelante Rey demonio Te escuchamos Él fue el primero De hecho Yo recuerdo Que él platicaba Que mis abuelos No querían Que él se dedicaba A la lucha Y él se dedicó Como quiera Él fue Llevó punta Abrió punta Y pues aquí estamos Ya toda la La estirpe Oye porque Golden Tu papá No 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 es una persona De ciudad Es una persona Que Que es originaria De Fue originario De Galeana Nuevo León Él venía De Prácticamente De la sierra Bajado a Tamborazos Llegó aquí A Monterrey Pero ¿Cómo le llamó La atención La lucha libre O cómo la conoció Tu papá? Así es Mira Él venía De Galeana Nuevo León Este Pues él llega Aquí a Monterrey Desde muy chico Y él dijo Que siempre Le llamó la atención Y pues como era La oveja negra Empezó a entrenar Este Él tenía de oficio Él era enfermero Del hospital universitario Este Era enfermero Y en sus tiempos libres Pues empezó a entrenar Lucha libre Y fue así como llegó A convertirse en luchador Este Le llamó mucho El La atención La promotoría Y Y pues También empezó a apoyar En elementos locales Y Y te digo Mucha gente lo seguía Lo admiraba Tanto por su Sencillez Y Carisma que tenía el viejo Definitivamente Rey Demonio Tu papá Una persona muy querida Allá en Galeana Me tocó ir una vez A trabajar allá A Galeana Una función de lucha libre Y Y llegamos A Galeana Y De volada Hubo gente que preguntaba Que si Iba tu papá Que si iban ustedes El único que iba De la dinastía Valdés Esa vez era el símbolo Era el símbolo Que fuimos un evento De Humberto Garza Pero la gente Preguntando por tu papá Cabrón Digo Dice uno Ay cabrón El señor David Valdés Que Que tan conocido Era Es aquí O sea Yo creo que Fue muy querido Allá también De aquel lado Por haber ayudado Mucha gente También Fíjate que Fíjate que Estuve en una página Que se llama Galeana Nuevo León La trinchera de Nuevo León Este Y honraban a mi papá Como una de las celebridades Del pueblo O sea De que él salió del pueblo Y se hizo luchador Y era enfermero Y pues que le echaba ganas a la vida Y lo Lo tienen Lo tienen En el libro De historia De Galeana Nuevo León Guau Pues que Que chingón Que chingón De que De que se ha reconocido Tu papá Allá en su tierra Y quise platicar Un poquito De De David Valdés Este ¿Por qué? Porque Pues él fue el iniciador De De ese gran sueño De ese lugar Donde De esa fábrica De sueños Podríamos decir Que fue la arena Al Jaguar Donde han desfilado Infinidad de compañeros Luchadores Muchos jóvenes Que Que empezaron a entrenar Con tu papá Ahí en la arena Al Jaguar Este Empezó a dar las clases Y Muchos Muchos compañeros Luchadores Que Pues que siguen activos Y algunos ya retirados La verdad Yo creo que El semillero Un semillero muy grande De la lucha libre Donde Pues gente Como la señora Lila Cabazos Se reforzaba Con gente Como Como su señor padre Para recomendarle Para que le recomendara Luchadores Recuerdo Un día Que le fuera A él Extraordinariamente Bien Él Su satisfacción Era los aplausos Hacia la gente Que el luchador Saliera contento Era Yo me acuerdo Que era la satisfacción De él La raza triunfar Él veces No Te lo voy a hacer sincero A veces no había Mucho Mucho pago Pero él Era contento Con ver a la gente A los A los mismos compañeros Sonriendo Porque habían debutado Porque habían subido Un ring Porque habían luchado Con cumplirles El sueño Como quien dice Si Definitivamente Rey demonio Entonces Fue el primero Golden Boy Y lo de ahí Se siguió Como luchador Pues se puede decir Que yo Se puede decir Que yo Y lo voy a decir Yo voy a decir Yo voy a decir Yo voy a decir Yo voy a decir Pues se puede decir Órale Se puede decir Que yo Muy bien Muy bien Rey demonio Oye Golden Y pues bueno Pues como lo decimos La arena Jaguar La arena Que cumple Los sueños De las personas Que traen ese sueño De subir A un cuadrilátero Que satisfacción Te da a ti Golden A Rey demonio Porque son jóvenes Maestros Jóvenes que Que ya tienen Una trayectoria Y no No les estoy diciendo Rucos ni viejos Pero es que es la verdad Ustedes nacieron Arriba de un rim Prácticamente Ustedes Su infancia Me imagino Que no tuvieron Una infancia Como un niño normal Que el niño Se ponía a jugar A la pelota A la bebe leche Al burro bala No sé Ustedes Su pasatiempos Sus juegos Me imagino yo Que fue Arriba de De un cuadrilátero No eran unos niños Normales Que el videojuego El clásico niño Que andaba En las maquinitas Ustedes Tenían un enfoque Estaban enfocados En algo En ser estrellas Fíjate que El más enfocado En la lucha libre Fui yo Al demonio Me gustaba La lucha Después el símbolo También seguía Mucho Los entrenamientos Este El demonio Si fue Surgió así De De que Nos faltaba un luchador Y lo pudimos Entrenar Y de ahí Fue de donde Surgió Y de ahí Pero Enfocado en la lucha Yo 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 Estuve en el Hércules Mucho tiempo Ahí Conmante Este Ahí Me conocía A mis ídolos Los diluvios De libros Ahí Tuve la oportunidad De subirme con ellos Para dos veces Al cuadrilátero Y Pues el demonio Ya Fue una Fue una Lucha que Nos falta Lucha Ándale Anímate Anímate Y lo animamos Y se puede luchar Oye ¿Quién fue el más estudioso Wey De los cuatro Wey ¿Quién fue el que Que dijo No hombre Sabes que Yo mejor me voy a dedicar A la escuela Wey Que pedo Yo No yo sigo a acabar La secundaria Y la vio me voy a meter O O Ninguno A ver Rey demonio No No la verdad Ninguno Nos vimos por el lado De la lucha Este Los estudios Pues sí Los cumplimos ¿Verdad? Pero no Todos al lado De la lucha Sí Porque Yo me imagino Que tu papá Ha de haber querido Que alguno Y ustedes Haya sido enfermero Haya querido Estudiar su Su profesión Que Que fue La enfermería Y a ninguno Se les dio Al contrario Les mandaban Chamba Ustedes Al universitario Con los cabrones Que madreaban En la chigada Pero pues Que chingón Que chingón Que recuerdos Oh no Pues sí Pero no Pues sí Pero No Yo estoy seguro Que él se fue contento Sabiendo que dejó Cuatro hijos Que se dedicaron A esto Con la misma pasión Que él tenía Y dejó Muchos amigos Y muchos alumnos Y muchos discípulos Y mucha gente Agradecida con él Porque los dejó Prácticamente Pues es que Don David Don David Era Era el que le daba La oportunidad A la raza Que no crean En ellos Que no crean En ellos Y siempre ¿Sabes qué? Pues es que Aquí la arena El Jaguar Es otro pedo Aquí es ¿Sabes qué? Vente a entrenar O sea No cualquiera Pero Sí Como lo dices Este Mi papá Lo tenían como El patito De aquí De Monterrey Pero lo veías Luchar en Nuevo Laredo Y le ponían casa Lo veías Luchar en Matamoros Y Era lo mejor Ver luchar a David Valdez En otras partes Donde aquí nunca Lo ganaron Aquí nunca En Monterrey Nunca Siempre Los quisieron Hacer como Muy bueno Este Él Pues al último Ya se sentía Orgulloso De que De que nosotros Logramos Estar desconocidos Aquí a nivel Local Lo que Él batalló Mucho Para que Para que la gente Y seguimos Siendo los pasitos Feos Pero porque Nunca nos dejábamos Porque Porque Pues no Él nos enseñaba A asombrarnos Este Después de Después de Luchar Mucho tiempo En la arena San Martín Que Que en ese tiempo Era la reina La arena San Martín Ahí 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 Nos cuidíamos Nosotros Y No cualquiera La arena Conceo En la época De Don El rey De Muño Yo como cowboy Estuvimos ahí Éramos los Caballitos De batalla Sí Claro Claro Cómo Cómo olvidar Porque Pues bueno Gente que Que actualmente Ya está En unos planes Estelares Ya en la República Mexicana Como un rey Hechicero Yo me acuerdo Que tuvo Muchos Enfrentamientos Contra ustedes Ustedes Más jóvenes Que él Que el rey Hechicero Este Y pues bueno Al verlo Ya triunfando Yo me acuerdo Yo he visto Carteles De lucha Libre De la arena Coliseo Donde El mismo Rey Hechicero Se enfrentaba Al rey Demonio Junior No Y te falta Ver más Hay mucha Mucha Está El volador Junior También Estuvo aquí Con nosotros Y también Los Tercoreros En varias partes Y Iba empezando Y qué bueno Que le fue bien Pero pues aquí Estamos Le dimos Batalla No Y te falta Ver más Hay mucha Hay mucha Gente Está El volador Junior También Estuvo aquí Con nosotros Y También En la colise Nos tocó Y qué bueno Que le fue bien Pero pues aquí Estamos Le dimos Batalla Muy bien Muy bien Bueno Ahí tenemos Un poquito Retraso En el audio De Del rey Demonio Pero bueno Quiero leerles Quiero leerles Un comentario Quiero leerles Un comentario De parte Del Porro Héctor El ángelo Demonio Dice Saludos Carnal Les mando Un gran abrazo A los grandes Luchadores La dinastía Valdés Y quiero decirles Que el Jaguar Es una de las arenas Chicas Que no cualquiera Triunfa Atentamente Ángelo Demonio Qué chingón Qué chingón Que la raza Los reconozca Los compañeros Luchadores Ahí están Ahí están Muy bien Muy bien Mira Tenemos aquí Otro comentario Tenemos aquí Otro comentario Del señor Jesús Castillo Y dice Recuerda Que la función De homenaje De homenaje Doctor Wagner Sí En el del deportivo Oriente Se agarraron A chingados Escobo Junior Y símbolo Contra los hijos De Centurión Negro Y los Valdés Salieron encabronados De la arena Pregunta ¿A qué se debió A qué se debió La bronca A ver Hace tanto eso Que no recordamos Andaban muy creídos Y nosotros Siempre nos ha valido Mal Y nosotros Éramos los meros Andábamos En nuestro apogeo Y pues no nos íbamos A dejar pisotear Por hijos De leyendas Requiemontanas Nosotros queríamos Ganarnos nuestro lugar Y nos lo ganamos A pulso Esa fue la verdad Claro Claro No pues muy bien Oye muchachos Pues bueno Cuando llega La primera La primera estrella Nacional Porque desde luego La arena El Jaguar Trabajó mucho tiempo Con muchos compañeros De aquí De la localidad Pero ¿Qué pasó el día Cuando llegó El primer luchador A nivel nacional A presentarse A la arena El Jaguar Y quién fue Si lo recuerdan El primero La verdad No me acuerdo Pero una función Que queda muy marcada En la arena El Jaguar Fue el primer Lleno hasta las lámparas Gente arriba De las barras Gente Amontonada Gente Gente sobre la gente Fue Blue Demon Junior Blue Demon Junior La primera vez Que llegó ahí El Jaguar Ha ido varias veces La primera vez Que llegó ahí El Jaguar Abarrotó El Jaguar Abarrotó Así exagerado Wow Un luchador Que era Muy raro Ver sus presentaciones En una arena Pequeña En una arena Pequeña No me lo imagino A Blue Demon En el vestidor De la arena El Jaguar Y contra quien iba La verdad Eso es de admirarse De que un luchador Que hijo de una leyenda Que se tomara el tiempo De ir A sentir Lo que es luchar En una arena Que Que forja Grandes estrellas Pues que chingón Para ustedes En esa época Cuando fue Blue Demon Junior Así es Fíjate Mi papá se esforzaba mucho Por hacer crecer esa arena Le tuvo tanto amor A esa arena Que nos esforzábamos En traer Cada elemento Nacional Para que La arena El Jaguar Tomara su nombre Estuvo catalogada En una de las Ganamos un premio Que hizo Lucha Manía La primera vez Que ganamos El premio Mejor arena De Monterrey Estuvimos contando Con presencia Del último guerrero De Atlantis Abismo negro Octagón Místico Ha venido Doctor Wagner Super crazy Super parca O sea Ha Como se dice Ha pisado El ring Del arena El Jaguar Tantos elementos Que dices tú No van a venir Porque es una arena chica Pero aquí en esta arena chica Se han venido Se han venido A enfrentar A grandes luchadores Que los han hecho Que respondan Al mil por ciento Definitivamente Y como olvidar Yo creo que Uno de De las últimas Visitas A la arena El Jaguar Del luchador Rush El sentir A un A un silencio Que a lo mejor El güey No conocía No lo conocía Y vaya sorpresa Que le dio ¿No? Y mi respeto Es para Rush Porque a pesar De que el clima Estaba Estaba mal Estaba lloviendo La lona Estaba mojada La gente La gente Se quedó Y él respondió Rush respondió Y silencio Respondió Y dieron una gran lucha Y se hizo un video Y se hizo viral Y el Jaguar Pues ahí está Ahí está demostrado Lo que es el Jaguar Mira Les mandan saludos Desde Montemorelos A la familia Valdés Que recuerdos Cuando estaban chavitos Dile a Toño Que aquí Lo espera El tambo De carne seca Un saludo Parlequín Parlequín Fíjate que Chuy Silva El Arlequín Este fue uno de los De las personas Con las que nos juguíamos más Mucho tiempo Nos juguíamos allá En la arena En Montemorelos Donde papá Era el promotor Este Y aquí en la arena El Jaguar Este Nos empezó A pegar la locura Oscar Dávila En paz descanse Y pues de ahí Agarramos de repente Una que otra locura Para Para meterle Dice Pedro Caballero El sabor El sabor Que tiene la arena El Jaguar La sabrosura Oye fíjate Que también Aquí está Un luchador Que también Formó parte De la arena El Jaguar Chilo Herrera También Un saludo Para él Un honor También Él empezó Él empezó Cuando Él le ayudó A mi papá En las primeras funciones Él estuvo presente Él le tocó Trabajar Le tocó luchar En las primeras funciones En la arena El Jaguar Hasta una vez Que lo amarramos Porque andaba Muy borracho Lo amarramos Nos dejamos Esa anécdota Esa anécdota Esa anécdota Ahorita vamos A las anécdotas Este Muchachos Aquí les manda Saludos Pantrillo Que está siguiendo La transmisión Pantro Junior También Cértico También está siguiendo La transmisión Y pues Un luchador Fiel A la arena El Jaguar Que siempre ha estado Ahí con ustedes En las buenas Y en las malas Yo les quiero mandar Un saludo también A Cértico De los primeros Que fueron Fue Blue Demon Junior Espectro Junior Y tiniebla señor Cértico Es de los De los pocos Que quedan Desde el principio De la arena El Jaguar Él llega A lo mejor En la primera En la tercera función Llegó a la cuarta función Y de ahí se quedó Y ahorita son 21 años Ya ahí Y él ha estado ahí Con diferentes personajes Pero ahí ha estado Dentro de la arena Sí, 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 sí Claro Y la arena El Jaguar Es como Yo la veo así Como un circo Porque el circo Está hecho Por familia El domador Vende palomitas El que anda En la tirolesa Y todo eso Es el que está En la taquilla O sea Todos se reparten Cada cosa Cuando acaba Uno de luchar Y era una infraestructura Una coordinación Que don David Se partía A la madre Cabrón Yo me acuerdo De todo eso David Valdez Yo te puedo decir Yo lo quiero Y lo quise un chingo Porque ese señor Se quitaba El taco De la boca Cabrón Para dárselo A alguien Que ni conocía Cabrón Que iba pasando Que se metía A ver Que veía Que estaba pintada La arena Que estaba pintando El dibujo De un luchador Que se metía A ver Que chingón Don David Sí, sí Muy cierto Tienes toda la boca Y la razón Tienes toda la boca Y la razón Así era Así era el viejo Y pues decía Don David Pero cómo te diviertes Y esa es la magia Vender palomitas Luchar Tacos La entrada Las sillas La calache Todo Todo Es la magia Es la magia Que solamente Dice el Arlequín Que Toño Que si te acuerdas Cuando le tenías miedo A los árboles A ver si se acuerda A ver Toño Víganme que ya no teníamos miedo A muchas cosas Es que ahí El Arlequín me paseaba Por unos Unos lugares Allá en Congregación Calles Y se veía Medio Medio Macabrón Y pues daba miedo Ahí parecía Las brujas Estábamos chiquillos Aparte Tenía como No sé Unos Quince años De seis Sí Oye Luchadores internacionales Que han pisado La arena El Jaguar Aquí Cértico Nos está diciendo Un Mr. Águila Que Que llegó Después de WWE Un super crazy Que después de haber pisado WWE Fue la arena El Jaguar Y dices Cabrón Cuando un aficionado Los fanboys Que Aficionados a la lucha Gringa El ver A un luchador De El trabajar En una arena En un En una empresa Tan grande Como WWE En una arena El Jaguar No cualquiera Cabrón No pues no cualquiera Pero pues con sacrificio Y esfuerzo Que hemos hecho Hemos dejado Que la arena El Jaguar Crezca Y sea conocida De repente Me hablan De México Y me dicen Ah la Jaguar La Jaguar Oye pues como la conocen Digo yo Y digo no pues Se ha dado a sonar Por tanto elemento Que Que ha pisado Y muchos Muchos quieren venir A luchar a la arena Jaguar Para Porque dicen que es como Es como Donde Más les exige La gente La gente La que Nos ha hecho La que nos ha hecho Diferente a las demás arenas Claro Oye Rey Demonio Que opinas De los comentarios De un luchador De un maestro Como lo es el Negro Casas El reconocer La arena El Jaguar El reconocer A los luchadores Que ustedes han entrenado Que ustedes han apoyado Jóvenes valores Que Que les deja Esas palabras Del Negro Casas Nos deja un orgullo Inmenso El saber Que lo que hizo O lo que dejó Don David Está produciendo Eso es lo que crearon David Que la gente Que la raza Los compañeros luchadores Salieran Se deberían notar No nada más en el Jaguar Hay muchas arenas Donde hay mucho talento Muy bueno Y muchas veces No he reconocido Aquí gracias a Dios El señor Negro Casas Reconoció a Pedro Navajas Al que mal no recuerdo Lo reconoció Y le Porque le exigió Pedro Navajas No se dejó No se achicó Se dieron al tú por tú Y fue una Fue una gran lucha Este Pero si dejó Un orgullo inmenso El saber Que se están haciendo Las cosas bien Que el Jaguar Está bien Vamos para arriba Oye Rey Demonios ¿Qué recuerdas El momento Más dramático El momento Más dramático Más triste Que haya vivido Una función De lucha libre En la arena En la arena ¿Cuál ha sido El momento Más dramático Si nos puedes compartir Precisamente Fue el 16 De julio Del 2016 El 10 Perdón El 10 de julio Del 2016 Fue la fecha Más triste En la arena El Jaguar Ese día Nos tocó trabajar Nos tocó hacer La función Y a unas cuantas Cuadras De ahí De la arena Estábamos velando A mi papá El mismo día De hecho Acabamos la función Y fuimos Al pelio Al velorio Y al día siguiente Pues nos tocó Nos tocó Deportarlo Esa fue la función Que más nos ha quedado Marcada La fecha más marcada De estos 21 años La función activa Y mi papá Tendido Golden La misma pregunta Él siempre nos enseñó Este La lucha Tiene que continuar Vamos a A echarle ganas Este Él estuvo En el caud Y nosotros luchando Brindándole la lucha Haciendo lo que a él Le gustaba Y pues Dándole El aplauso Y ahí se vio El cariño De toda la gente Sí Sí La verdad A mí me Me tocó ir A su velorio Al siguiente día Donde Pues bueno Todos sus alumnos Todos sus amigos Gente De De muchas partes Llegó a A despedir A la arena El Jaguar A don David Valdés Donde Pues bueno Lo subieron Arriba del ring Se despidió De su arena Se despidió Su arena Yo creo que Ha sido uno de los momentos Tristes Y emotivos Para ustedes Pero también De gran orgullo Porque había algo Que les daba fortaleza A ustedes Yo te conozco A ti Rey demonio Tú eres Muy sentimental Y eres muy agradecido Con la raza Yo creo que Yo creo que Que todo eso Te dio un chingo De fortaleza A todos ustedes A los hermanos Gente Que el ver tantos amigos Tantos amigos Que tuvo El viejo Tanta gente Vino gente Desde Montemorelos Señor Lequín Vino gente De Monclova Vino gente De donde no tienes una idea Vino gente A despedirse de él En la arena El Jaguar Un lunes A mediodía Ahí estaba el Jaguar A reventar Todos Para poderse despedir Aunque fuera Ya verlo Por última vez Porque Don David Estaba despidiendo Arriba del ring Sí, sí, sí De verdad Yo creo que Es un Fue un orgullo Yo quiero sentir Que fue un orgullo Para ustedes El ver a tanta gente Que lo fue a despedir Tanto a la arena Y al Y al panteón Que Puta Mucha gente Cabrón Yo me imagino Que Estaba a regresar A la capilla Para La develación Estaba Había filas Para entrar A ver los filas Hasta la calle Salían las filas Para poderse despedir Eso quiere decir Que el viejo Hizo Hizo las cosas Más que bien Tantos amigos Ahí despidiéndolo No, no le veo Otra razón Sí, sí Definitivamente Oye Muchachos Este El accidente Más cabrón Que haya habido En la arena El Howard ¿Cuál fue? Que Que recuerden ustedes Si les pasó a ustedes O algún otro compañero Que dices Ay, güey Este güey Me sacó un pedote Güey Qué pedo, güey Fíjate que El más accidentado Ha sido Pedro Navajas Este No ha sido uno Han sido varias veces Este Una vez que se aventó La plancha al piso Este Se pasó Se pasó Y El golpe fue la quejada El diente se la enterró en el labio Se subió al ring Y donde levanta las manos Se desmaya Y donde se desmaya Pues súbete Y bájalo Y primeros auxilios Y Y se tardó un poquito En reaccionar Este Ese fue uno de los que A mí Y en lo personal Se quedó marcado De que De que ¿Qué onda, Pedro? O sea Pues acá Es un buen susto Y a mí Pues el último demonio El último demonio También está De repente Es muy atrabancado Y también de repente Sale con sus Con sus cosas No, no No se mide bien Y pues sí También termina accidentado También Me ha tocado Me ha tocado De los más De los más Eh Sí, más grandes Que he visto Oye, aquí Desde Guadalajara Les manda saludos Hugo Toronja Dice Si habla mucho De la arena El Jaguar Algún día Y ojalá Me toque conocerla Por mientras Yo sé que es un Gran semillero Y sobre todo Un lugar humilde El día que quieran Les regalo el diseño Del primer cartel Me avisan Y con gusto Órale Están abiertas Para que guste venir Gusto Toronja Bienvenido Claro que sí Pues Digo Hay mucho Mucha gente conocedora Creo que comentó Comentaron de que Un David David Migrejok Ajá Él nunca había Nunca había pisado El Jaguar Este Digo Qué raro Digo Si eres de Monterrey Y no has pisado el Jaguar No No conocen Los verdaderos Dijo Pedro Caballero Oye Rey Demonio ¿A qué se debe Que la arena del Jaguar Sea la arena Donde el que lucha ahí Va a partirse la madre Y luchador Que sale de ahí Que ustedes enseñan ¿A qué se debe Que la arena del Jaguar Sea reconocida Como La más reciente Esa pasión Don David nos enseñó A hacer este Este trabajo Por pasión Este deporte Es apasionado Entonces Hay que Hay que sacarlo Todo arriba del ring Hay que dejarlo todo En el ring Para beneficiar Para beneficiar Del público Y para beneficiar Del propio Aquí Checo Carranco Manda saludos Toño Se come Todas mis Albóndigas Por eso Yo no le invito A la discada Pues bueno Ahí está Me da bastante gusto Carnales Que la raza Esté respondiendo A todo esto Eso quiere decir Que Como dicen Que uno Siembra lo que cosecha Y ustedes Han Han hecho las cosas Muy bien Y A pesar de que Ya no está El viejo Con nosotros Lo más chingón De que Es como si Ahí estuviera Es como si Ahí estuviera Don David Eso se lo Se lo reconoce De su gente Si como no Esa vez Despedí a mi amigo David Valdez Si no pueden Con tener llanto Con Junior Dice El El Arlequín Rudy el Buitre También Otra de las cartas De la arena El Howard Dice Saludos a mis amigos Demonio y Golden Boy Les mando un gran abrazo Saludos Rudy Saludos a Rudy Ah que cumple años Va O ayer cumplió Saludos para Para el gordo Para Rudy Que cumplan muchos años Más carnal El último Demonio Nos tocó a mí Y a Junior Porque Golden Andaba de viaje Oye también El Cértico También uno Es que cabrón Cuando hablan De la arena El Howard Cuando hablan De un luchador Que es de la arena El Howard El miedo Los invade Wey Que opinan Ustedes de eso Wey Yo pienso Que no es miedo Yo pienso Que es respeto Y que saben Que aquí Cada elemento Está preparado De alma Corazón Y conocimientos Como para Exigirles Que van a venir Era a dar El máximo Muy bien Dice aquí Lúmino De Tampico Saludos a la Dinastía Valdés Un gran abrazo Para todos Rey Demonio Excelente luchador Arras de Lona Golden Excelente persona Y luchadorazo En toda la extensión Agradezco a Dios Y Blackman Por conocerlos Saludos Lúmino Lúmino También vino Hacer una temporada Aquí a Monterrey Aquí estuvo En la arena El Howard Sí, sí, sí Pues gente que dice Que ya los extraña Que ya los extraña Pues ya están empezando Otra vez Los entrenamientos ¿Verdad Golden? Así es Estamos los martes Y los jueves A las siete y media De la noche Ahí en la arena El Howard Con los entrenamientos Y pues esperamos Próximamente Reactivarnos Y volver a tener Esas grandes funciones Que teníamos Domingo tras domingo Muy bien Dice Dice Cértico Yo todavía tengo la culpa Porque a Golden Le aventó la chancla El último demonio Arriba de las cabañas No, las cabañas No, ya me acuerdo De las cabañas Oye Y pues bueno Alguna anécdota divertida Muchachos Que recuerden Porque son un chingo Son un chingo Pero algo que recuerden Ahí de Que hayan vivido Ustedes El arena El Howard Con algún visitante O algo Que haya pasado Que siempre se acuerdan La clásica Y si incluyen A Don David Valdez Pues que chingón Porque cada día Era una anécdota Con David Valdez Cada función Era una anécdota Con él De hecho Todas las anécdotas Son de David Valdez Ya nomás Nosotros Le ayudábamos Un poquito A darle la vida Una anécdota A ver No pues yo me acuerdo Una vez Estábamos Estábamos Luchando Estábamos Toño Golden Yo No me acuerdo Lo demás Pero Don David Valdez le dice A Oscar Rávila También que paz descanse Que fuera Fuera y nos dijera Fuera y nos dijera Cosas allá a la orilla Así Entonces Va Oscar Rávila Y no hace bronca Y donde se voltea Le pusimos unas patadas Por la espalda No hombre Fui yo de puro Panza allá En el piso Pero también Toda la gente Sacó de onda Porque no esperaban La reacción De las patadas Y fue a darte De boca En el piso No se esperaba También tampoco Que le respondiéramos Con las patadas No 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 puede decir Vamos de volada Con las patadas No Otro Otro loco Como David Valdez Oscar Rávila No No Fíjate que Así como con ustedes Pues yo estoy muy agradecido También con Oscar Rávila Porque nos apoyó Mucho Nos apoyó Bastante Y Y Yo creo que Gracias a Oscar Rávila Al poder de convocatoria Que él tenía Yo creo que Muchos A muchos nos dio a conocer En una arena grande Oscar Rávila Ese cabrón Que labia tenía Pero como Como has estado Ah no Los tractos Que vende Oye Pero le aprendí Lo bueno Le aprendí Lo bueno Oye Dice Dice Cáner Barragán Pregunta a la raza Y no opina lo mismo Chavo Chavo Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Traigo la Traigo la escuela De David Valdez Y de Oscar Rávila Y de Osvaldo Gil Y mágico Asesorado por mágico También que pases Oye Dice aquí Ya me brincaron Mi saludo Pero aún así Un abrazo A mi comparito Golden Conocí la arena El Howard Tuve la dicha De tomarme fotos Y el público Es de los más exigentes Oye Si es cierto El público Que va a la arena El Howard Este Si ven que un luchador Va a tirar a hueva Te lo bajan Fíjate que ha pasado O sea Ha pasado Que Se los echan encima Este Claro ejemplo Claro ejemplo Los traumas A los traumas Se los cubrieron vivos Ahí en el Howard Toda la gente Se fue a reclamarme De que De que Cómo Cómo les aplaudía Tanto a la gente Si Si Ahí fueron a floconiar Nada más Y fueron Tres veces Y las tres veces Igual Pero pues bueno Son experiencias Que te quedan De De Quién regresa Y quién no regresa ¿No? Si Claro Nada que ver Con su papá Nada que ver Con su señor padre No Nada que ver ¿Verdad? El señor Ya ha ido con ustedes El negro navarro Sí Sí Ya fue Luchó Contra Charles Lucero En una lucha Que En una Función Que hicimos una vez Charles Lucero Contra negro navarro Y en la semifinal Iban Los traumas Contra Rey demonio Y silencio Y se llevaron Una chinga Sí 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 Pero Muy O sea Los chavos No 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 ¿Qué te digo? No Fíjate que Nosotros agradecemos A A La experiencia que nos dio Este Hemos demostrado Ante luchadores de moda Ante luchadores reconocidos Ante luchadores Nacionales Gracias a las oportunidades Que nos ha dado la vida La lucha libre Y a Miguel Serón Que también nos ha apoyado Mucho En eso De ponernos con luchadores De México Para mí son luchadores de México Para mí no son luchadores de estrellas Porque para mí Digo Sabemos lo mismo Nomás que ellos tienen La publicidad necesaria Nosotros solamente Solamente nos defendemos A lo que nos enseñaron Y Creo que nunca Hemos Nunca hemos dejado De verle a la gente Nos hemos brindado siempre al máximo Y en cualquier arena No solamente en el Jaguar Hemos pisado otras arenas Y en todas las arenas Tratamos de De entregarnos Y hacer Lo que sabemos Lo que nos enseñaron Simple y sencillamente Eso no más Simple y sencillamente Luchar Efectivamente Mira Aquí Emilio Peña De Lucha Libre UPG Un saludo para él Un abrazo a todos Buenas noches ¿Qué experiencia? Les hace una pregunta ¿Qué experiencia les ha dejado El legado de don David Valdés? ¿Qué experiencia? Pues El legado Para mí me ha dejado Gran orgullo Salud de la dinastía Valdés Puedo presumir Soy dinastía Valdés Me vale madre Y seguimos siendo chingones Aquí donde nos paremos ¿Qué más puedo decir? Ahí está Ahí está No hay necesidad De hablar mucho Exacto A Ilúmino Le está mandando saludos Que es la mejor arena De Monterrey Aquí vamos a leer Un comentario Del señor Miguel Cerón Que un saludo para él Saludos Rey de Monion Golden Boy Les mando un gran abrazo Y al señor David Valdés En donde se encuentre También le mando un gran abrazo El señor Miguel Cerón Una persona enamorada De la lucha libre De esas personas Que nacieron Para la lucha libre ¿No muchachos? Claro que sí Este Mi respeto Y mi admiración Sabe A diario Que Lo puedo Puedo tener la fortuna De saludarlo Este Y siempre bien agradecido Con las oportunidades Que nos ha dado él Y nos ha dado Toda la Toda la gente Que Que ha confiado en nosotros Más que nada Este El licenciado El doctor Cantú Quien también Nos abrió En la arena coliseo Luchamos con la tienda Con Con los exóticos Gente de triple A Y Pues nada más Para que vieran Que no nos No nos Hacíamos menos O sea Siempre dimos batalla Dimos guerra Y Y pues seguimos 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 A ver hasta cuánto Hasta cuánto Dios nos permita Seguir Eh Impartiendo Lucha libre La vamos a seguir haciendo Eh Caner Barragán Ojalá en Tampico Se dé una lucha De los Valdés Contra los Divos Star Pues ojalá Ojalá Yo creo que sería Una gran lucha En Tampico En Monterrey En Monclova Donde quiera que sea O sea Que se hiciera Sería una gran lucha Oye fíjate que Eh Ojalá Miguel Cerón Ahorita que está siguiendo la transmisión Ojalá también Yo creo que Ha sido una Una de las personas que Ha Ha fomentado la lucha libre Y ha apoyado bastante La lucha libre Nunca ha restado Para la lucha libre El señor Miguel Cerón Yo creo que Ha sumado Bastante Y no ha sido No ha sido reconocido Ojalá en un futuro Me permita Platicar con él De una entrevista Para hacerle una Una charla Una entrevista Y conocer Cómo inició Él en la lucha libre La verdad Pues Muchos sabemos O pocos sabemos Que Miguel Pues ahí le entró El gusanito De la lucha libre Y pues bueno Un gran saludo Para el señor Miguel Cerón Y yo creo que Se merece Que lo reconozcamos Y ojalá Próximamente Tener una plática Con él Y yo creo que Saldría un buen programa Con Miguel Cerón También ¿Verdad? Sí Como no Sería un buen programa Excelente Oye Dice Hugo Toronja ¿Cómo les quería Una lucha Contra la familia Tapia En el Jaguar ¿Ya se han enfrentado A las parcas? Claro que sí Yo En Monclova Con En la arena Con el Kuni Que en paz descanse Este Él nos puso Tú por tú Contra las parcas Era el símbolo Y yo Contra las parcas Y salió Un muy buen encuentro Y es como dice El Deponio O sea No a fuerza Tiene que estar En el Jaguar Este En cualquier arena Donde nos presentemos Siempre vamos a brindar El 100 Y ya sean parcas Ya sean Ya sean Ya sean elementos Nacionales De los luchadores Más Más Duros Que yo he enfrentado Ha sido El último guerrero Que lo Que ha tenido La fortuna De contar Con su amistad Y tenerlo Varias Varias Ocasiones En En Arena del Jaguar Este Y si yo le exigía Ahí Él me exigía El triple Ahí Y en cualquier parte Donde me presente Con él Muy bien Muy bien Pues miren muchachos Aquí les mandan Saludos De Guadalajara Saludos A Monterrey A la Arena del Jaguar Dios me los bendiga De parte de Black Dragon Que chingón Que luchadores Reconozcan Su Su labor Y su trayectoria La verdad Es de admirarse Porque son Son personas Humildes Y muy sencillas Que dan bastantes consejos A la chaviza Y ponen en su lugar Cuando la están cagando Porque Nunca han sido Lambehuevos De nadie Por eso Yo creo que Los Valdez Por eso están En el lugar Que están Porque no son Lambehuevos La neta Disculpe que lo diga Pero es la verdad No pues sí O sea Fue lo que nos enseñó Mi papá Nada más Hacer lo que nos gusta Simple y sencillamente No hacer más No hacer menos Simplemente hacer lo que te gusta Disfrutarlo Vivirlo Con pasión Mira Tengo una Aquí hay una pregunta Muy Muy difícil Y pues me gustaría A ver si la pueden responder Si Si pueden Con todo respeto ¿Cómo fue la convivencia Con su papá Momentos antes De fallecer? Fíjate que momentos Antes de fallecer Este Yo estuve con él Este Estábamos en la arena El jaguar Él se iba a dormir En el ring Bueno de hecho Se durmió en el ring Este Estuvimos platicando Era sábado Para amanecer El domingo Este Estuvimos platicando Él estuvo tomándose Unas cervecillas Ahí Tenando Haciendo los planes De De cómo seguir Haciendo crecer La arena El jaguar Para 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 seguir apoyando El deporte Seguir apoyando A los chavos Este Y pues A las 5 de la mañana Me metí a dormir Y a las A las 8 de la mañana Me habló Porque se sentía mal Este Y pues ya en ese transcurso De 8 a 8 A 8 Y media De la mañana Fue en el transcurso En que él Falleció Y pues tuve la dicha Y la La fortuna De De estar yo Con él En esos momentos Wow También estuvo También estuvo ahí Apoyando junto Con Coyote Pedro Navaja Almeto Alcalá Tantos elementos Tantos Tantos Que han pasado Han pisado La arena El jaguar Uno se quedan Otros se van Otros siguen ahí Otros andan ahí regados Teclita Chico de barrio Pues mujeres Ahí están Lady Puma Perla Negra Lady Howard Lady Maradilla Hay mucho Mucho Mucha Mucha historia Detrás de Digo 21 años Se dicen fácil Pero Se requieren De un gran esfuerzo Decía la nana Goya Sí Definitivamente Oye Golden Rey Demonio ¿Por qué siendo Luchadores Reconocidos Aquí en Nuevo León Ustedes ¿Por qué Nunca animarse A la aventura De ir a la Ciudad de México A pertenecer A alguna empresa Yo creo que Que su Su capacidad Está Tanto así Para un consejo Mundial Y como Para triple A En su momento ¿A qué se debe De que Que los Valdés No quisieron salir De Monterrey Aún así Sabiendo de que Son reconocidos Fíjate Yo salí Yo salí Cuando tenía 18 años Para la Ciudad de México Estuve entrenando En el Consejo Mundial Este Pero pues Hubo unas Cuestiones Por las cuales Mejor me regresé Y pues Ya cada quien Su familia Su vida Hecha aquí Cambiar residencia Pues como que No es nada agradable Y pues Uno tiene que ver Sus intereses propios Y Pues pudimos seguir Con Con el mismo interés De la lucha Más No con el deseo De pertenecer A alguna empresa A alguna empresa La verdad Nunca Un tiempo Me llamó la atención Pero como que Le perdí el interés De mi parte Este Una vez nos ofrecieron Venirnos con triple A Pero eran los tres juntos Este Demonio y símbolo No pudieron por cuestiones Personales Y pues Nos querían a los tres O a ninguno Y pues no nos fuimos ninguno Chingón Chingón Oye aquí Juan Ángel Sánchez Que cuenten la anécdota De la arena Coliseo de Monterrey Con cierto luchador Entre comillas Pone Que llegó al grado De querer capturar La arena El Jaguar Yo creo que no vale la pena ¿No? Platicar de eso No vale la pena Mencionar gente Que Pues ha habido gente De todas Que nos ha apoyado Gente que nos ha envidiado Gente que Quieren tener un poquito De lo que De lo que hemos logrado Este Pero pues Hay que Hay que Hay que Echarle ganas al deporte Y hacer que crezcan No envidiarnos Ante nosotros Así es carnal Así es Dice Ponclown Otro luchador Que es de la escuela De ustedes Saludos A mis dos grandes maestros Que gracias a ellos Tengo los cimientos Para este bonito deporte Y hasta la fecha Obtengo sus regaños Para seguir mejorando Claro que sí Hemos estado surtiendo Surtido rico Para todos los Para todas las empresas Grandes ahorita Que Que los andan firmando Ahí a todos Y Pues no nos dan Luchadores Nosotros nos hacemos Como maquinitas De De Monedas Ah bueno A huevo Pues aquí Un saludo Para Enrique Javier También que les manda Saludos a ustedes Bueno Nos está haciendo la pregunta De por qué No fueron a México Ya lo dije Un saludo para él Una felicitación Que el día de hoy Está cumpliendo años Para Enrique Javier Gran aficionado A la lucha libre También Felicidades Eh Dice Guillermo González ¿Han perdido Económicamente Al traer O contratar Luchadores Reconocidos como Los Casas A los tramos Último Guerrero Etcétera Es como todo A veces se pierde A veces se gana Pero uno como se divierte Eso es lo bueno Divertirse Y que el público Se vaya contento Que se vaya Se vaya feliz Y uno también Con la satisfacción De haber De haberle dado Tú por tú Al elemento Que viene de fuera Dice Rudy El buitre Yo me aguanté O me aventé Un man Unos manos a manos Con el rey demonio Que si te acuerdas Y si como no Como no cuando Cuando le hicimos Luchar al gordito Si 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 No Como luchador Como luchador Que bonito Canta Rudy El buitre Que bonito Canta No te creas Saludos Para Rudy El buitre Que Y los jochos Le saben más ricos Si Si Hay que ir A los jochos De Rudy El buitre Allá por San Jorge Como se llama Lugar Por aquel lado Colonia San Jorge Algo así Dice Black Dragon Dice Black Dragon De Jalisco Luchador de Jalisco Dice que siempre Hay envidia Si la verdad La arena El jaguar No le pedía nada Coliseo de Monterrey Mis respetos Por seguir Con esa dinastía Ya que su padre Está desde arriba Bien orgulloso Cabrones Dice Black Dragon Saludos Que chingón Que bonitos Comentarios De la gente No hay ningún Comentario negativo Y como les dije Ustedes Ahí se ve Que sembraron Sembraron Lo que cosecharon Y ahí están Los frutos De la gente La mejor arena De todo Monterrey La casa del dolor Ajeno Arena el jaguar Oye Si es cierto ¿Quién le puso La arena La casa del dolor Ajeno A la arena El jaguar El slogan Se lo puso Un luchador Un luchador Que luchaba Como Draco de Tijuana Este Él Él Así de la nada Dijo Que todo el luchador Que se presentaba De afuera Venía y sentía Lo que era El verdador Dolor ajeno Y por eso Empezó Empezó A idear nombres Y le puso El slogan La casa del dolor Ajeno Es donde Cada luchador Que viene Tiene que sufrirle Le tiene que dar dolor Venir al jaguar Para que se acuerde Toda su vida Que pisó La mejor arena Definitivamente Muchachos Otra pregunta Algo que innovaron Ustedes A pesar De la arena Del lugar Fue de que Que en los últimos años Yo creo que en los últimos Cinco años En la arena El jaguar Empezó a tener Un boom Bien chingón Un boom Bien padre Donde Gente No solamente De las colonias De los alrededores Gente de otras Clases sociales De poder económico Iba a la arena El jaguar A divertirse O sea La arena El jaguar Dejó De distinguir Las clases sociales O sea Iba gente De clase media Baja Y de repente Empezó a caer Gente de clase media Alta Wey Fresitas Wey En arena El jaguar Wey Que chingón No Pues si 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 Que bueno Por eso Yo digo que se debe A lo mismo Al espectáculo Que se da A lo que se vive A lo que A lo que hacemos El demonio Es medio 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 No la verdad Iban a vernos O sea Sabían que había calidad Había talento Y guapura Y pues de los valdes Vamos a ver a los valdes Que están muy guapos Y ahí llegaban a vernos A ver los ojos verdes Y todo Oye Dice Guillermo González ¿Alguna anécdota De peleas Fuera del ring? O que se hayan salido De lo profesional La arena del Howard Yo creo que hay un chingo Cuéntame manita Porque esas van a estar Muy buenas Esas anécdotas No Si ha habido bastantes Este Peleas extras Pero Pues Lo que se ha distinguido Más que nada Es el buen espectáculo Que se da Este Ya me cuenta una Lo que pasa en el vestidor Se queda en el vestidor Mejor Mejor cuenta Cómo te fue en la pastorela ¿Qué tal la pastorela? Oye Otra cosa Que innovaron ustedes Ahí El arena del Howard En los últimos años Fue Regalarle al público Que nos vieran En otra faceta Que no conocen Y esto también Gracias a David Valdés Porque David Valdés Empezó a participar En las obras De teatro De este De Luqui Y madre De quién fue la idea De realizar Una Una pastorela De luchadores Hace muchos años Allá en México Con la gente De la empresa mexicana De lucha libre En aquellos tiempos Llegaron a hacer Algunas pastorelas De luchadores En la arena coliseo Pero aquí en Monterrey Quien inició con esto Va a picarme La cresta De que Vamos a hacer una pastorela Ándale Vamos a hacer una pastorela De luchadores A ver si pega Y vamos a divertirnos Más que nada A salir de la rutina Y pues la verdad Y pues la verdad Nos funcionó muy bien La pastorela Fue un éxito Y año tras año Nos la han pedido Estos últimos dos años Pues Se ha complicado Un poquito todo Pero Esperamos Este próximo Este próximo diciembre Poder hacer Esta pastorela Y renovada Y mejorada Uy no Yo creo que Que tenemos Que hablar Que meter El tema De la pandemia También De que Cuanto nos ha perjudicado En la lucha libre Creo que sería Muy chingón Y de verdad Para mí Es un gusto Cada que me invitas Golden A participar Nunca te digo que no Siempre estoy bien puesto Porque Le tengo gran cariño A A la arena Y A ustedes Y a tu señor padre Formaron Parte muy importante En mi carrera Y les estoy bastante agradecido Por Por todos los consejos Por todos los regaños Por todas las sugerencias Que me han dado Porque Pues aprendí bastante Y como tú dices Nunca hay envidias Con ustedes Las ovejas Descarriadas Se van Y más gacho Te das cuenta Porque el mismo público Se da cuenta Que son Gente malagradecida Se olvidan De donde salieron Ay Ya te me perdiste Ah Ok Ahí estoy Ahí estoy Oh si Ok Bueno Se corta La señal Ahí me escucho Ahí me escucho Ok Dice que la arena Al Jaguar Le ha dado muchos Reconocimientos Al público La única arena Que le ha dado Reconocimientos A la gente Eh Moy dice Bueno muchachones Hasta mañana Dios me los cuide Y bendiga Siempre Muy agradecido Con ustedes Saben que los quiero Y aprecio bastante Dice Cértico Que los ama Eh Ya está viejito Mi compadre Este Un saludo Para Cértico Saludo Para Cértico Saludo para Cértico Y su familia Digo Ahorita Con sus Con sus hijas Que han sido Grandes elementos También ya De la arena Jaguar Este Muy buenas Muy profesionales Este Y van a despuntar Van a ver De mí se acuerdan A ver si le aprende Algo El Cértico A ver si les aprende Algo Oye muchachos Eh Su mayor orgullo Para ustedes Que le han dado Sus conocimientos Y sus consejos Algún alumno De ustedes Yo sé que Que van a batallar Porque han sido muchos Pero para ustedes Quien ha sido Eh O se sienten orgullosos De algún luchador Que esté destacando O que haya salido De la arena El Jaguar De verlo triunfar Eh Que se sientan orgullosos De un luchador Ustedes Que Que A A A A Haber llegado A hasta admiración De ustedes Porque nacieron De ustedes A ver Si nos pueden contar No pues yo pienso Que todos Yo pienso que todos Todos han tenido algo Este Pues uno lo hace Con uno no hace distinciones Uno les Lo poquito O lo mucho que uno sabe Se los enseña Se los comparte Y ya pues Es decisión de ellos Que tantos ganas Le echan Para ver hasta dónde Pueden llegar Digo no nos consideramos Los mejores maestros De Monterrey Pero los chavos Que han salido De arena El Jaguar Creo que Creo que han demostrado Que Lo poquito que se les ha enseñado Lo saben a la perfección Lo saben Y lo disfrutan Oye Golden Aquí está una ex tuya Quil Tejerina Dice Saludos a mis hijos Los Valdeas Recuerdo que mis papás Me llevaban a verlos El gimnasio Nuevo León Si Fíjate Este No sé Yo desde muy chiquillo Este Logró Logró pisar un cuadrilátero Ahí en Ahí en arena Jaguar Y de hecho llegó a pisar La arena Coliseo De mascota De Don David Valdés Cuando andaba como el cabernécola Que lo subía como el mapucha Este El gran Gil Ya tantos años de amistad Y Pues aquí seguimos Aquí seguimos con la amistad Y con Y con los buenos consejos Que se les puede brindar Bueno muchachos Yo de verdad Les agradezco bastante El tiempo Que me regalaron Y le ofrecieron a la gente La gente sigue aquí No se va De verdad Les quiero agradecer bastante Yo sé que Podríamos hablar Otra hora más Y otra hora más Siempre hay Bastantes anécdotas Bastantes experiencias Pero yo les quiero Desear lo mejor a ustedes Que Ya que inicie la pandemia Que vengan con más fuerza Muchachos Que no dejen Caer la arena Al jaguar Y que sigan creando estrellas Rey demonio Te agradezco bastante Tu tiempo carnal Me da bastante gusto verte Muchas gracias Muchas gracias Muy agradecidos contigo Por este Por este Espacio Este espacio Este Y no Créeme que no El jaguar Va a Va a surgir Va a resurgir Con más fuerzas Con más brillos Y a seguirle echando ganas Que era lo que quería el viejón Vamos a seguir la misma escuela Vamos a seguir la misma línea Nada para atrás Todo para adelante Y Lo que sigue Y pues echarle muchas ganas Este Mucho éxito para nosotros Y mucho éxito para todos ustedes Todos los que quieren Aman Y cuidan la lucha libre Todos los que Tengan nuevas empresas Echenle muchas ganas Porque Esto no es fácil O sea No es fácil Vamos a Vamos a apoyarnos Y a seguir A seguir creciendo En esto de la lucha libre Muy bien muchachos Muchas gracias Rey demonio Algo que le quieras decir A la afición No pues Simple y sencillamente Gracias A la afición Gracias Estamos en la arena del jaguar Cuando gusten visitarnos Las puertas del jaguar Están abiertas Ahí estamos para entrenamientos Para luchas Para funciones Ya nada más que pase esta pandemia Y vamos a estar aquí Este Gracias por seguir apoyándonos Por reconocernos Este Y pues No Sería todo Muchas gracias Golden Algo que le quieras decir A la afición Pues nada más Este No pierdan de vista Este La página de la arena del jaguar Ya nada más estamos esperando Luz verde para Comenzar con las acciones Este Vamos a seguir con el mismo ambiente El mismo calor Los mismos Las mismas ganas De De seguir Siendo La reina de las aranas chicas La casa del dolor ajeno Arena del jaguar Y pues ahí Ahí estamos en las redes sociales Golden Boy Luchador Y en arena del jaguar Lo que gusten No pues Muchas gracias Carnales De verdad Para mí A pesar de que Ya tenemos mucho que no nos vemos Gracias a esta pandemia Me daba Bastante Bastante gusto Platicar con ustedes Aunque sea por este medio Ojalá que el día Que nos veamos Pueda saludar Y darnos un fuerte abrazo Porque Se extrañan Se extrañan esas pláticas En los vestidores Esa Esa armonía Que se tiene La verdad Yo creo que Aparte de luchar O estar arriba De un cuadrilátero Se extraña mucho La convivencia Que solamente Esa puerta mágica Que Que donde salen ustedes Solamente nosotros sabemos Que es lo que pasa ahí Y Se nos olvidan Nuestros problemas Nuestros dolores Nuestras tristezas Ahí se olvidan Como lo dijo Hace un momento Rey demonio Que por arte de magia Todo se olvida Muchas gracias muchachos Saben que los quiero Y los aprecio bastante Y nos vemos pronto Primeramente Dios Les agradezco bastante Que toda la raza siga A la arena Aquí está Baby Power Les manda saludos David Luna También les manda Muchos saludos El cuate Israel Herrera También Y ahí está la gente No se va No se va la gente De verdad Muchas gracias Carnales Nos vemos pronto Saben que los quiero Y los aprecio bastante Ya está Carnalito Muchas gracias Cuídate Y pues el mayor De los éxitos A seguirle A seguir apoyando Este bonito deporte Y muchas gracias Cosa Nova Sabes que también Se te aprecian Si te quiere Cuídate Saludos Gracias 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 Y pues bueno A todos ustedes Gran afición de Monterrey Nuevo León Les agradezco bastante Que nos haya La atención Que tuvieron hacia nosotros Compartan esta transmisión Hagan que esto Siga creciendo Que la arena El Jaguar No se pierda Y Apóyenos raza Apóyenos Vienen cosas buenas Y síganos En el cotorreo chicharronero Por Facebook Y el cotorreo chicharronero Por YouTube Muchas gracias Que Diosito los bendiga Hasta la próxima Esto fue El cotorreo chicharronero Ey, ey, ey Compartan